Mi padre dice que tiene una BMX, así que vamos a por ella. Dice que la tiene guardada en el apartamento de mi abuela. Vamos a ver si es verdad. Voy a buscar la Monty BH de los años 90 de mi papá. ¿Me acompañas? Según me dijo mi papá hace muchos años que la tiene guardada sin usar. Lo que dijo era cierto. Esa bien bonita, esta Monty BH de los años 90. Me la llevaré y le pegaré una buena limpieza. Pero antes tenemos que inflar las ruedas y hacer una pequeña puesta a punto. Vamos al trastero que tengo un compresor y podremos comprobar el estado de las ruedas. Parece que están en buen estado. Ahora la probaré a ver qué tal. Parece que funciona correctamente. Pues llegó el momento de la limpieza. Recipiente con agua, jabón y un producto especial para desincrustar la suciedad. Una vez aplicado el producto, toca frotar carita fachera. Y después de un rato frotando, este es el resultado. ¿Queréis que haga un video utilizándola por la calle? ¡Gracias!